Sí, es un municipio clave, que la verdad que nos está yendo muy bien, abrimos las inscripciones y el acompañamiento de la comunidad de Leandro en de Alem, es fabuloso, fabulosa la dinámica, las interacciones, que es impresionante la cantidad de inscriptos que tenemos en psicología, sí, impresionante. Qué bueno eso. Alem es un municipio muy próspero, muy pujante. Exacto, sobre todo también de los municipios circundantes. Eso te iba a decir. Estado Bairá, Campo Viera, Campo Grande. Exactamente, que tiene un conglomerado, un ámbito de implicancia muy interesante. Vamos a tener licenciatura en psicología, abogacía e ingeniería en sistemas de información. Nosotros aquí en Posadas, en Posadas tenemos nueve carreras de carácter presencial. Sí. En diferentes facultades, diferentes unidades académicas y también tenemos ahora la delegación de Alem, de Leandro en Alem. Así que con mucho orgullo y con mucho, sobre todo, agradecimiento. Yo creo que la palabra que yo tengo para decir siempre, siempre a todos los vecinos, las vecinas, a todas las personas que compartimos y vivimos en esta bella provincia de Misiones es gracias. En estos años, cómo venimos creciendo, cómo tenemos un crecimiento sostenido. Hemos podido afianzarnos, seguir construyendo y profesionalizando, en cada región. Vos, espacio donde vas, organismo donde vas, tenés un egresado, una egresada de la Universidad de la Cuenca del Plata. Qué lindo precedente. ¿No? Y es maravilloso y que podamos trabajar, podemos, nuestras prácticas, que las instituciones nos abran las puertas, que nos llamen las empresas, que nos soliciten, digamos, poder articular, realizar vínculos, trabajar con nuestros, que nuestros trabajos finales, las tesis de grado de nuestros estudiantes posibiliten construcciones diversas, miradas distintas en cada uno de los organismos donde articulamos, donde venimos trabajando y consolidando lazos. Para mí es fantástico. Es, no sé, es muy lindo llegar a la Universidad y que tengamos cada vez más familias. Construyen con nosotros nada más ni nada menos que el futuro. Es el presente y el futuro de sus hijos. Es el acompañamiento. Es lo que más vos querés, es decir, es una impronta, es una marca y es una posibilidad. Poder transformar, yo siempre digo que podemos, son herramientas de transformación. Además de que nos posibilita la movilidad social ascendente, nosotros transformamos, es literal, transformamos nuestra región, transformamos nuestro contexto, transformamos el mundo. Es la construcción de un presente y un mañana mejor y con igualdad de derechos y posibilidades para todos.